Vamos a continuar con la creación de la tarjeta navidad Mi escritorio lo voy a borrar Botón derecho borrar Y me voy a ir a escenarios Vamos a hacer algunas modificaciones Mi escenario también puedo tomar una foto Subir una imagen O cargar algún escenario desde la biblioteca Yo voy en este proyecto Voy a tomar una foto Voy a tomar la foto de mi escritorio Entonces selecciono Permito que la cámara utilice la foto del escritorio Y el rato que está como deseo Lo que hago es guardar No quiero salir de una imagen Entonces le coloco guardar Y ese va a ser mi fondo de este proyecto Tengo un fondo anterior Lo voy a eliminar Listo Tengo feliz navidad Y voy a comenzar a trabajar ya con Algunos objetos Entonces lo primero que voy a hacer es Dentro de mi programación No nos olvidemos de guardar Voy a ocultar los objetos que no deseo que salgan Al principio Se están guardando los cambios Listo Tengo Como siempre Ingresamos Iniciamos nuestro programa Al presionar la bandera Lo que voy a hacer con este Objeto Es ocultarlo Vamos a apariencia Y Al presionar lo voy a esconder Perfecto Añado Comentario Como siempre Iniciamos la programación Ocultando Algunos objetos Listo Tenemos nuestro comentario Y lo que voy a hacer es Copiar Esta programación En Algunos objetos Que no deseo que aparezca De esta manera Cuando presionamos la bandera verde Se han ocultado Los objetos Que yo No deseo que aparezca Vamos En el caso del muñeco de nieve Le voy A reducir De tamaño Lo voy A mover Voy a colocar En esta parte Del Diagrama Y Al árbol No se Si el árbol Lo Amente De tamaño No se Que tan Conveniente Yo creo que Está bien Listo Si Ya depende De cada uno Lo voy A colocar Ahí Me parece que Está Bastante bien Listo Lo que voy a hacer Ahora es que Colocar posiciones Iniciales De mis dos objetos Entonces Al aparecer La bandera Mi objeto Va a estar En esa posición inicial En el caso del Árbol Igual Al presionar Le colocamos Al objeto En una posición Inicial Verificamos Como queda Perfecto Está en la posición Que deseo Ahora vamos a comenzar A acordarnos Como mover los objetos Vamos a moverle A este muñeco de nieve Hasta el Árbol Entonces Vamos a programar El muñeco de nieve Para Que una vez Que comience A Se presione La bandera El muñeco Gire 15 grados Esperemos Unos Segundos Pongamos Esperar 0.25 De segundo Y luego Para darle La sensación De movimiento Lo vamos a volver A hacer girar Volvemos A hacer Que espere 0.25 De segundo Y le vamos a hacer Que se mueva Diez pasos Y esto Lo vamos a repetir Vamos a repetir Por Diez veces Entonces Prendemos La bandera Verde Y Comenzamos a ver Que nuestro Muñeco Comienza A moverse Se ha quedado En la mitad Del camino Entonces No lo vamos a repetir Diez veces Sino que lo vamos a repetir Treinta veces Entonces En el momento Que Ejecutamos El programa Vemos que Nuestro muñeco Se mueve Treinta veces Perfecto Se va Le voy a poner Un poco más Para Ocultarlo Atrás Del Árbol Vamos a poner Treinta y cinco Veces Que se repita Treinta y cinco Veces Con esto Hemos logrado Ya Un tipo De Movimiento Al muñeco De nieve Lo que voy a hacer Es Una vez que Hemos logrado Este movimiento Me voy a ir A disfraces Voy a seleccionar Botón derecho Duplicar Y Le voy a cambiar El gorro Nuestro gorro Lo vamos a cambiar Selecciono El color Tomate Y Le voy a pintar Lo que está De azul Por tomate Estamos cambiando Ahorita De diferente Tono De gorro Y La bufanda Que está De color Verde Vamos a poner Veamos Que tal Es Este Violeta Está Relativamente Bien Las botas Le vamos a pintar Naranjas También Estamos Bastante Bien Entonces Lo que quiero Hacer es Que nuestro Muñeco de nieve Comience A moverse Por Nuestra pantalla Estamos Estamos Bien Si Me gustó Que Lo voy a dejar Ahí Ustedes Pueden Irle Colocando Diferentes Colores De acuerdo A lo que A ustedes Les Agrade Entonces Lo que voy A hacer Es Como le hemos Puesto Dos colores Vamos a Ponerle En Apariencia Que El momento Que ingrese Este De un Solo Color Y Luego Este Código Lo voy A Duplicar Entonces Una vez Que Cambie Lo que va a Hacer Muñeco Es Regresar Y Cambiar De disfraz Y Volver A Caminar Entonces Puedo Aumentar Ahora Nuestros Comentarios Explicando Que es Lo que Hace Nuestro Código Entonces Colocamos En La Posición Inicial Cambiamos De Disfraz Y Nos Movemos Hasta El Arbol Repetimos Esto Otra vez Con El Otro Disfraz Listo Entonces Ya hemos Puesto Nuestro Comentario Y Con Esto Podemos Ir Probando Cómo Se ve Nuestro Programa Comienza A caminar Con El Un Color Debe Llegar Ocultarse En El Árbol Y Una Una vez Que se Oculta En El Árbol Lo Perdemos En El Árbol Estamos Muy Bien Y Vuelve A salir Pero Ahora Con Otro Disfraz Perfecto Si quiero Podría Hacer Lo Que Esto Se Repita Por Varias Veces Por El Momento Yo No Deseo Que Se Repita Luego Ya Vamos A ver Por Que Va Intervenir Nuestros Siguientes Objetos Perfecto Ahora Vamos A irnos A Programar En El Árbol Si Ustedes Se Fijan En El Árbol Tenemos Dos Disfraces Diferentes Y Que Esto Nos Va A Dar Movimiento Me Si Quieren Ustedes Pueden Duplicar Los Disfraces Y Cambiar Los Colores De Los Focos Con Eso Van A Dar La Sensación No Solo De Movimiento Del Árbol Sino También De Movimiento De Los Focos Vamos A Irnos A Programar Colocamos La Posición Inicial La Apariencia Apenas Vemos Vamos A Estar Con La Una Apariencia Luego Vamos A Esperar Podemos Hacerlo También 0.30 Y Luego Cambiar A La Otra Apariencia Voy A Duplicar Para No Volver A Escribir El Código No Se Me Duplicó Todo Duplicar Listo Luego Cambiamos Al Código A Eliminamos Lo que No Deseemos Borrar Y Esto Lo Vamos A Repetir Por Si Consideramos Que El Movimiento Del Muñeco De Nieves Se Lo Realizaba 30 Veces Y Esperaba Más o Menos Medio Segundo Ahora Por Veinticinco Veces Esperando 0.60 Vamos A Tener El Mismo Efecto Entonces De esta manera Cuando presionamos La luz verde Vemos que Ya comienza Nuestro Hombre A cambiar De muñeco A cambiar De forma A cambiar De color Y A moverse Nuestro árbol Ahora Esto está Muy triste Así que Vamos A aumentarle Un sonido Vemos que El árbol Se detuvo Antes Entonces Va A ser Necesario Repetirlo Por Unas 60 Veces Por Unas 50 Veces De Esta Manera Vamos A ir Logrando Entonces Voy A aumentarle Un sonido Si Tenemos Aquí Un sonido Que no me interesa Lo voy a eliminar Y Podemos Elegir Sonidos De la biblioteca Grabar Un sonido Nosotros O traerlo Desde un archivo Voy Este momento A grabar Un nuevo sonido Aló Un Dos Tres Cuatro Cinco Y estoy listo Para grabar Estoy viendo Cuáles son Los efectos Parece que no me está Cogiendo el micrófono Por lo que yo estoy Grabando Voy a hacer la prueba Aló Un Dos Tres Cuatro Simplemente Si Perfecto Si podemos Grabar Si me está Cogiendo el micrófono Pensé que no lo iba a hacer Le borramos Y va a ir a continuación El mensaje Que voy A dar Entonces Grabar Nuevo sonido Y ahora voy a grabar El mensaje De navidad Feliz navidad Les deseamos Desde el club De computación Del colegio Gutenberg Schul En Quito Ecuador Listo Ya hemos visto Una forma de grabar El sonido Y voy a traer Este sonido Le voy a poner Un nombre Feliz navidad Listo Y voy a traer Un sonido De la biblioteca Debería haber algo De navidad Debería haber algo De navidad Ahora No estoy encontrando Nada Que me guste Estoy viendo Todos Percusión Canto Voy a escuchar Voy a escucharlo No 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 estuvo Muy agradable Este Ya Estoy viendo Carros Pensé que había Alguna Canción Por aquí Pero no No lo estoy escuchando Podemos oírles Tenemos unas risas Veamos que tal Salen estas risas Está tenebrosa Puede ser la risa De mujer Y pensaba Alguna Campana No me gustó Mucho Es el drip drop También interesante Listo Voy a escoger La risa De mujer Listo Y voy a ver No tengo nada Nada más Que me interese No me gustó Pero bueno Ya como dos sonidos Ustedes pueden ir Jugando también Con los sonidos Entonces Vamos a hacer una cosa Al momento que Ingresa El programa Apenas Se inicia El Programa Vamos a Traer un sonido Entonces Vamos a tocar El sonido De mujer Luego Luego Vamos a tocar El sonido De mujer Y vamos A tocar Luego Feliz navidad Como no me interesa Que esto Influya Dentro del movimiento Lo que voy a hacer Es colocarlo Dentro de Cualquier Otro de los Objetos que tenemos Entonces Y lo que voy a hacer Es Como lo colocamos Aquí Le voy a esconder Y le voy a hacer Que repita Esto Unas Tres veces Listo Con esto Vamos a probar Como nos queda No estoy Escuchando Los sonidos No está Sonando Nuestros sonidos Entonces Hay algo Que no Está Correcto Será Por lo que Está Escondido Voy a mandar El momento Que Listo Me voy a ir Al escenario Voy a ir Al escenario No le voy Voy a borrar El esconder Y vamos A colocarlo Que repita No estoy Escuchando Los sonidos Y no se Lo que pasa Es que Los sonidos No están En el escenario No me acuerdo Donde fue Que los grabé No fue Aquí Fue acá Exacto Entonces Lo que vamos A hacer Es A los dos Sonidos Cogerlos Y moverlos Hacia el escenario Por esa razón No estaban Sonando Porque no Estaban En la zona De programación Entonces Ya tenemos Feliz Navidad Y ahora Si debe sonar Vamos al programa Ya Perfecto Se nos Está yendo Hacia abajo El muñeco De nieve Que no entiendo Por qué razón Vamos a regresar A ver La programación Estoy viendo Que El muñeco Se nos Está quedando En una posición En la que no debería Estar Originalmente Listo En este caso Si tomaron En cuenta El muñeco No estaba Caminando Recto Sino que Se estaba Yendo Hacia abajo Y es Porque se Encontraba En esta Posición Con una Inclinación De 15 Grados Eso Nos hace Ver Que nosotros Debemos Al muñeco Encerarlo En el Disfraz En la Apariencia Original Entonces Lo que vamos A hacer Es El momento Que le Colocamos Ir A esta Posición Ir A este Disfraz Y listo Ahí debería Estar Ya Sin inconveniente Hay algo Que no me Está gustando Y es Que nuestro Muñeco No está Caminando En forma Recta Cuando esto Sucede Deberíamos En vez de Ir a una Posición Tomar una Variable Y Colocar En la Posición Correcta La que Tiene Que ir O La otra Solución Para que esto No nos Afecte Es Ingresar Un poco Más Arriba Que Es la Solución Que voy A darla Por El momento Entonces Hemos visto Ya Con los Dos Objetos Como Darles Movimiento Cambiando De colores Cambiando De Posición De disfraz Y Hemos visto También Como Ingresar Sonidos Vamos A guardar Y Continuamos Con el Siguiente Video Siguiente Siguiente Hora Objetos Número Con el Siguiente 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 Gracias.